Vuelvo a Granada Para llegar La gente duerme En el vagón Mientras por las ventanas Muy débilmente Cuando se fuera el sol Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a llorar Entre mi gente Encontraré la felicidad Casi dormido Puedo mirar Las cosas que a lo lejos Ya para siempre Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad Vuelvo a Granada Vuelvo a Granada Que vuelvo a mi hogar Entre mi gente Encontraré la felicidad